muy buenas gente aquí mister danieco con la parte número 15 de inversión nos hayamos quedado justo aquí después de pasar esa zona sin gravedad así que vamos a ver lo que nos pasa a continuación eso que es hostia gigante bueno 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 espérate espérate a ver cúbrete majete me cago la leche a ver venga vamos a ver si aquí no no lo pillo bien vale 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 joder con recargar colega los disparos esto le quitan muy poquito vaya vamos a tirarle granada a ver esto no lo ha llegado joder colega pues es que el tío no tiene que recargar nunca o que me cago su muala bueno leo tú a tu ritmo eh vale tú ahí sin hacer nada que pa qué tú ahí agachado parecona es que no sé ni siquiera si le doy macho qué pasa leo eh se está ahí a gusto hijo de puta era cabrón el tío venga venga poquita vergüenza tía en el leo joder poquita vergüenza tía en el leo joder poquita vergüenza tía en el leo joder poquita vergüenza tía en el leo hasta que yo me lo cargue mira ya me he hartado me da igual ya morir ala hostia joder tía pues sí que tardaba poco el el lanzallamas en cargárselo si lo sé lo hago antes madre mía qué bestialidad a tomar por culo hostia aquí hay ya están aquí los niños hay un montón joder joder todo en vano tampoco es eso tío salva esto por lo menos si no encuentras la tuya bueno ahora que hostia venga muy bien qué listo eres no me acuerdo cómo te llamas qué listo dos horas después la ciudadela joder joder como juegan aquí a la gente macho madre mía cabrón bueno sacrificio vamos a ver si suena esto hostia quien ha sido madre mía oh mis amiguitos la peña esta con la que encontré si señor menos mal cogedme sacarme de aquí soltadme vale bien hostia chaval joder como esta la peña ahí la grimita el ser supremo no no tu de aquí no mandas vamos a por el se parece el jefe final vamos a ver pues parece que se va parece que todavía no vamos a luchar contra él o si a ver por aquí vale vale donde esta leo no se donde esta leo vale alguno más se oye por ahí gritar voy a tomar viento hostia no tío uff uff bruto es un bruto vale menos mal que está esto aquí a ver vente para acá uff desde aquí va a estar difícil a ver esto por aquí puedo pasar a ver aquí hostia joder nene aquí voy a coger yo me voy a trincherar a ver si lo veo venga toma otra venga leo eso es tú entreténlo y yo con esta ya lo machaco fenómeno este hay otro vale vale ahí hay otro venga pues leo tú entreténlo ojo mío y yo le doy aquí para el pelo al muchacho este vale un toque o dos más y listo al menos me ha citado aquí la lava esta porque si no eso sería imposible ala a tomar por culo vale bien ha sido fácil vale vamos a tener que seguir al líder al líder pero hostia y es a ver que que he hecho no sé es como si hubiese cogido ahí yo que sé energía o no tengo ni idea vamos a coger munición y todo ese rollo vamos por aquí a ver si hay algo vale vale si joder hay cositas madre mía me estoy poniendo aquí púo y esto vale pues ahora no antes ha absorbido yo que sé como esa luz esa energía la silla de plástico vamos a ver uff chaval donde coño llevará esto eh vamos a ver eso que es no tengo ni idea a ver porque desde aquí no no controlo yo no controlo yo vamos a ir acercándonos que pena lo veo tío tío ¿dónde vas? vale uno muerto venga cabrón vale ok venga vamos a avanzar venga hasta ahí por ahí no hay nadie ¿no? vale ese es el el malo malote ¿no? vale el mamonazo está huyendo tío vale 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 muy bien si señor muy bien a ver vale menos mal que hemos empezado aquí hostia que coño es este rayo que cojones es a ver a ver que no veo hostia otra vez va a salir el rayo ese dios no sé que utilidad tiene ellos sabrán venga vale bien esas dos muertos salgo salgo o espero vale vamos a esperar porque no quiero que el rayo ese me toque otra vez venga a ver vete para allá eso es ¿dónde? ¿dónde me disparan? ojo ojo que han tirado una granada y a ver uff vale 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 madre mía tío se me va a hacer eterno esta parte eh ahí está otra vez el rayito ¿dónde coño están tío? o sea que están súper lejos con la polla el rayo este muerete ya hombre no se hay más cansino quiero ver a vuestro líder y cargármelo que así no se ve tío no se distingue nada a ver vamos a ir avanzando de para allá es que no se muero han tirado granadas su puta madre me voy a comer entera uff joder con la polla la granada uuuh esa si me ha dado eh esa me ha dejado tocaillo bueno otra granada me cago en tu vete para allá uff ¿dónde coño están tío? joder macho a ver si consigo avanzar ahora uff uff ya me habían tirado otra granada a los cabrones uff 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 que os doy más por culo ya hombre me tenéis ya frito uff 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 Venga, vamos a avanzar Vamos a esperar a que pase el rayo este Y ya después No sé hacia dónde es Pero ya no hay más enemigos Vamos para acá Vale, es allí Venga, corre Uh, que es para adentro, nene Vamos para adentro ¿Dónde coño da esto? Madre mía ¿A dónde nos lleva? Vale, está allí A ver si puedo No gasto tanta bala Está difícil darle así, eh Bueno, robot de seguridad No me jodas No me jodas Porque no me cae muy bien Bueno Me han dejado bien, eh Me han dejado bien tocado Joder, si es que estoy recibiendo por todos lados, tío Están dando bukake total ¿Dónde coño está el robot? Cojones Vale, míralo, está allí al final Madre mía Joder, sé que no latino desde aquí Muérete, cabrón Uf Bueno Madre mía Esta parte de hoy va a estar complicada, eh Porque al robot, vamos No le quita Nada Me cago en su pelleja nación, chaval A ver si Uf Ya, hombre Ya empieza aquí el colega A lanzar cohetes Y a lanzar de todo A ver si desde aquí Atino Porque vamos Le he lanzado cosas Pero no No le han dado de lleno Vaya A ver, cómete eso Vale, bien Ese la ha quitado Se la ha quitado bastante Joder Como lo ha esquivado el cabrón Así es que esto no le hace nada, tío Bueno Algo se le quita, eh Hostia Uff Uff Cuidado, cuidado, cuidado Venga Venga, que le queda nada Le queda nada Y a tomar por culo Vale, bien Uff Por fin Vale, vale, vale Venga Hemos cogido Munición Hostia, vale Hay más Hay más peña A ver Comeos eso Cabrones Bueno Hay mini robot De esto Más cosita Venga No tenéis algo más Para Para traerlo aquí Joder A ver si le doy Vale Bien A ver El puto robot ese Vale Venga Seguimos avanzando Bueno No, tío Otro no No he tenido ya con uno Va para mí otro ahora Joder Madre mía Entre Lutadora de esto Pues lo dejamos aquí Chicos Así que como siempre Like si te gustó Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós